Hola mi querido pildoriano, ¿eres creyente? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Bueno, independientemente de lo que tú pienses en tu mente en este momento, que haya sido no o haya sido sí, te invito a reflexionar sobre este tema, y así se llama mi píldora de hoy, ¿Por qué soy creyente? Espero que te guste, y ahí vamos, y no olvides suscribirte en mi canal. Hay varias maneras de ver a Dios, hay personas que en realidad no necesitan ver a Dios para convencerse de que Dios existe. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen encuentros maravillosos espirituales, y ya con eso les basta para creer en Dios y convencerse de que existe, ¿no? Por ejemplo, San Pablo tuvo un encuentro maravilloso espiritual con Jesús, y a partir de ese momento su vida se voltea de ser un perseguidor de cristianos, a ser un perseguido por los romanos. De hecho, muere mártir, es uno reconocido como uno de los más grandes evangelizadores de la iglesia, junto con San Pedro, y pues ni siquiera necesitó ver a Jesús, ni siquiera necesitó ver a Dios para dar la vida por él. Esa es una manera de ver a Dios, maravillosa, ¿no? Y ojalá que todos pudiéramos ver a Dios de esa manera. Sin embargo, pues también podemos verlo en los simples mortales, como tú y como yo, a través del entendimiento, porque Dios también nos da una inteligencia para que podamos verlo, para que podamos conocerlo. Y una de las formas de ver a Dios es a través de las maravillas de la naturaleza. Y no lo dice la Biblia, la primera carta a los romanos de San Pablo, cuando nos dice que es inexcusable que el hombre no pueda reconocer a Dios a través de las maravillas de la naturaleza, porque cuando nosotros con nuestra inteligencia nos ponemos a indagar sobre toda la naturaleza, las leyes que la rigen, la armonía tan perfecta que se forma entre unos seres vivos y otros, es imposible pensar que todo eso se haya hecho solo, que todo eso haya sido por generación espontánea. Estamos convencidos con nuestra inteligencia que detrás de esa gran obra hay un gran autor, muy especial, que llamamos los creyentes Dios. Si yo naufrago en una isla y me consigo con una cabaña hermosa, aunque yo no vea el que hizo la cabaña, yo voy a estar convencida de que la hizo un hombre, yo voy a estar convencida de que esa cabaña no se pudo haber hecho por casualidad, que cayeron los palos del árbol y se construyeron solas, por casualidad. No, mentira, voy a saber que allí estuvo un hombre y no necesito ver ese hombre para saber que allí estuvo. Lo mismo pasa con Dios. Aunque Dios no se me muestra personalmente, físicamente, yo a través de la naturaleza puedo asegurarme que detrás de toda esa belleza está un Dios maravilloso, especial e inteligente. Por eso la Biblia nos dice en Salmos 19.1 que los cielos cantan la gloria de Dios. Porque cuando estudias el cosmos y caes en la cuenta de la técnica matemática que rige el movimiento de las estrellas, no tienes más remedio que reconocer la inteligencia del autor del cosmos. Como dijo James Jeans, astrónomo norteamericano, el cosmos es obra de un gran matemático. Estas leyes que rigen el movimiento del cosmos nos permiten hasta hacer un calendario de miles de años. El movimiento de las estrellas, si es verdad, lo formularon Newton y Kepler hace unos años. Y gracias a estas leyes, Apolo 11 llegó a la luna. Y todo lo que ha hecho el hombre es gracias a estas leyes matemáticas. Pero estas leyes no las inventaron Newton y Kepler. Estas leyes regían el movimiento de las estrellas muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Y lo mismo pasa con las leyes químicas y fisicoquímicas, que también nos suponen una inteligencia. La función clorofílica de las plantas, esa hoja verde que es una fábrica de oxígeno, esa hoja verde que es un laboratorio de química, que absorbe el anídrido carbónico y lo convierte en oxígeno. Y gracias a ello, permite a través de la luz solar, que los hombres no nos asfixiemos. ¿Crees tú que eso es por casualidad? Veo a Dios detrás de esas leyes. Lo mismo las leyes biológicas. La maravilla de la gestación de una criatura que a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide, a los nueve meses nace un niño que se parece a su madre o que tiene el genio de su padre. que tiene su mismo modo de ser. Eso no puede ser obra de la casualidad. Los ginecólogos estudian el desarrollo de un feto y saben cuando el embarazo va bien y cuando va mal. Pero estas leyes que ellos aprenden, este conocimiento está en la naturaleza. No fue que el hombre lo hizo, lo inventó. No, fue que el hombre lo descubre en la naturaleza. Estas leyes biológicas. Así que esta ley, esta orden, esta organización es fruto de una inteligencia. ¿No te parece? Por eso te digo, a Dios no lo ves con los ojos de la cara, pero lo reconocemos con nuestra inteligencia porque al ver las maravillas en la naturaleza caemos en la cuenta de la inteligencia de ese que ha hecho el universo, de ese que ha hecho la naturaleza, a ese que ha puesto estas leyes en la naturaleza y a ese le llamamos Dios. Por lo tanto te digo, soy creyente porque realmente es muy razonable creer en Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.